Hola, ¿cómo están las mujeres del futuro? Llegó la mujer del futuro. Hoy es el día 45 del reto de 45 días mujeres. Mejor dicho, estoy escuchando como raro con esto. Hola Gladys, ¿cómo estás aquí? Hola Gladys, ¿cómo estás? Estamos empezando el último día. Muchachas, se acabó el reto. Se acabó, se acabó, se acabó el reto. Pero, ¿sabe qué? Les tengo unas sorpresas. ¿Les gustaría saber cuáles son las sorpresas que tengo hoy? Hoy tengo juegos, rifas y espectáculos. A la que se quede hasta el final. A ver, cuéntenme quiénes de ustedes hicieron los 45 días del reto. Porque para las personas que asistieron al 45 días del reto en vivo, no que vieron la grabación, sino que asistieron en vivo, les tengo un regalo muy especial. Pero eso va a ser al final. Ese es al final. ¡Ay, al final! Vamos a ver qué regalo me tienen. ¿Quién dijo yo? A ver, atrévanse, atrévanse a escribir, porque yo sé que hay mucha gente que nos ve, pero que no escriben. Solamente las valientes escriben. Las otras son unas miedositas. Muchachas, estaba... Se cayó. Se cayó el celular. Las otras son unas miedositas, que tenía que ir al banco, pero ya acabo de llegar del banco. Pensé que no iba a alcanzar a ir al banco, pero ya llegué. Llegó la mujer del futuro. Si de pronto, por cualquier razón, lo que pasa es que cuando cambio de sistema, como ya voy a entrar aquí a la casa, entonces muchas veces se puede congelar el video, entonces yo lo vuelvo y lo inicio. Pero si no, de igual manera, continuamos acá en este reto de 45 días. Bueno, hoy es el día número 45. Lo más importante que quiero que hagamos hoy es aprender a celebrar. Y me gustaría también que aprendieron en estos 45 días qué fue lo que aprendieron en estos 45 días de enfoque cuántico. ¿Qué lograron, muchachas? Cuéntenme qué lograron. Yo logré muchas cosas. Yo soy una mujer de logros. ¿Usted sabe lo que significa? A usted le gustaría saber cómo es ser una mujer de logros y que usted misma diga, yo soy una mujer de logros. Yo soy una mujer que cuando dice que va a hacer algo, lo hace. Yo soy una mujer que cumple su palabra. Yo soy una mujer que lleva a la acción todos sus proyectos. Yo soy una mujer de sida y de raca. Mejor dicho, se me va a caer una calza, muchachas. Se me va a caer una calza. Bueno, ya llegué aquí a mi casa. Llegamos, llegamos, llegamos. Llegamos a la casa. Llegamos a la casa. Está muy frío. Entre otras cosas, está bien frío. Bueno, no solamente a Queens, pero podemos hacer un zoom. Bueno, llegar a la casa implica hacer como un cambio. Déjenme un segundito. No sé si se conectó o desconectó. Hola, Carlos Espinosa. ¿Cómo estás, Ana María? Bueno. Ah, ok. Ya, entonces, hoy es el día número 45 y hoy ya terminamos con el poder del enfoque cuántico. Hicimos un taller donde utilizamos este libro, lo que nadie te contó sobre las metas. Y hoy vamos a celebrar. Una de las cosas que yo he aprendido y lo que yo más aprendí. Ustedes quieren saber qué fue lo que yo más aprendí. Yo soy la que más me beneficio de hacer este reto. En serio, Marimeida. Claro, claro. Yo ya encontré cómo persuadir a mi cerebro reptiliano, que es el cerebro que me lleva a tomar acción. Yo tengo tres cerebros y el cerebro reptiliano es el que me lleva a tomar acción. Pero tengo un cerebro que es el cerebro humano, que es el cerebro que piensa, que es el cerebro que visualiza, que anda desconectado de que tiene la fuerza para caminar, la fuerza que es el cuerpo. Entonces yo aprendí en estos 45 días a juntar esa parte mía, que es la que ve el futuro, porque yo veo el futuro, porque yo soy una mujer que puede ver lo que va a suceder antes. Yo soy una mujer que puede percibir muchas emociones, muchas cosas que la gente normal no las ve, pero que yo las puedo percibir. Y yo sé que Ana María es así, yo sé que Gladys es así, porque si usted es una mujer del futuro, usted es una mujer que percibe. Usted es una mujer que intuye. ¿Ustedes no les ha pasado que uno dice, es que yo percibo algo, yo percibo, hay una energía, yo percibo, ese amigo de mi hijo no me gusta, yo percibo. Y cuando nosotros aprendemos a conectar esa percepción que es el futuro y lo aprendemos a conectar con el cerebro reptiliano, mujeres, nosotras, es un poder inmenso, es un poder grandísimo y yo aprendí cómo persuadir a mi cerebro reptiliano. Yo no tengo duda de que yo ya sé cómo aprenderlo a persuadir. Eso fue lo que yo aprendí. Y lo que más me gusta es que no solamente aprendí a persuadir a mi cerebro, sino que también Ana María lo logró, sino que también Luz lo logró, sino que también Gladys lo logró, Luisa también lo logró. Entonces quiere decir que es una técnica que nosotros seguimos y hay una agenda 24-7 que tiene un plan divino. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción, mujeres! Las mujeres millonarias. Nosotros somos las mujeres millonarias. ¿Sabe por qué somos millonarias? Porque tenemos una familia, porque tenemos a Dios en nuestra vida, porque primero Dios, segundo la familia, tercero el dinero y falta el cuarto paradigma, que ese no se los he dicho, pero que vamos a continuar. Bueno, eso fue lo que yo aprendí. Mira lo que yo aprendí. Esto se ve al revés. No sé cómo voltearlo. Bueno, no importa. No, 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 Marimelda. Marimelda. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Hola, Luz, ¿cómo estás? Hola, Orgustimur. Orgustimur. No sé si estoy haciendo bien. Dios, sí, percibimos todo. Exactamente. Yo tengo una percepción, de verdad, una percepción muy, muy grande y yo soy una persona muy intuitiva. Lo que pasa es que antes yo no estaba conectada conmigo, entonces yo no creía en lo que era la percepción y la intuición. Entonces, el poder del enfoque cuántico sirvió, a mí me sirvió para yo darme cuenta de la importancia. Es más, yo puedo ver el futuro. Yo puedo predecir el futuro. Yo puedo ser clarividente. Yo puedo predecir. Yo tengo clarividencia. Muchachas, ustedes también tienen clarividencia. No solamente es mío, Luz la tiene, Gladys la tiene, Ana María la tiene, Luisa la tiene. Nosotras vemos el futuro. Y lo más rico, lo más delicioso, es que esa agenda 24-7 nos está sirviendo muchísimo. Eso es lo que nosotras, en el grupo privado, estamos viendo que realmente funciona. Entonces, a las que no están en el grupo privado y que estoy formando varios grupos, me lo hacen saber por acá por Facebook. Hablé que si están interesadas en participar de este grupo. y voy a mirar acá debajo del link. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Bueno, voy a la mujer del futuro. Grupo privado de coaching. Aquí está el link para el grupo privado de coaching. Sí, no. Copy. Ve que se hizo el link. Lo boté. No sé qué lo hice. Ahorita lo paso, para no enredarme. Bueno, cuéntenme qué aprendieron ustedes en este reto de 45 días y vamos a, digamos, a celebrar. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona con recompensas. Entonces, hoy cumplimos un reto, Luz. Luz, llegó Luz. Bravo, Luz. Me encanta. Terminaste el reto. Bravo. Ana María, Lupita. Lupita, terminaste el reto. Mujeres, terminamos el reto. ¿Usted sabe qué es el éxito? ¿Quiere saber qué es el éxito? Si me dicen, sí, quiero saber qué es el éxito, les digo, y si no, no les cuento. ¿Qué es el éxito? Mira, yo soy una mujer exitosa. ¿Y sabe cómo es de rico uno decir, yo soy una mujer exitosa? Y qué rico que Luz diga, sí, yo soy una mujer exitosa. Y qué rico que Lupita diga, sí, yo soy una mujer exitosa. Sí. Y qué rico que cada una, mujeres las invito a que escriban, sí. Yo soy la mujer del futuro. Sí, yo soy la mujer del futuro. Ustedes me pueden escribir eso si son tan amables. Porque cuando usted confirma y dice, yo soy la mujer del futuro, usted le está dando poder a su mente. Es que yo soy una mujer de éxito. Yo soy, yo, me gustaría, les pido un favor que lo escriban, yo soy una mujer de éxito. Lo escribanlo con el hashtag para que cuando busquen en el Facebook, mujeres de éxito, mujer de éxito, ustedes salgan. Yo soy la mujer del futuro. El cerebro rectiliano les voy a dar. Yo soy la mujer del futuro, de éxito, exactamente. Y que lo digamos con orgullo y que lo digamos así. No, no, con esa creencia. Yo creo que yo soy una mujer de éxito. Yo creo que yo soy una mujer berraca. Yo creo que yo soy una mujer decidida. Yo creo, ¿sabe qué es éxito? No me han dicho. Yo soy una mujer de éxito, exactamente, Ana María. ¿Por qué? Fíjate que si a nosotras nos hacen, vamos a mirar mujeres de éxito. Yo soy la mujer del futuro. Si ustedes entran a Facebook, entran a Facebook y colocan en el buscador el hashtag, el número de mujer del futuro, ustedes ven que hay toda una lista de información de la mujer del futuro. Aquí, hashtag mujer, a ver, yo soy, yo soy una mujer de éxito. Vamos a ver qué hay información, ya hay. Mira, yo soy una mujer de éxito. Hay toda una información de, de ese, con ese hashtag. ¿Sí ves? Yo soy una mujer de éxito. Yo creo en mí. Y hay una información. Entonces, la idea es que nosotras, lógicamente, aprendamos a definirnos. Yo soy una mujer de éxito. Exactamente. Exacto. Yo soy una mujer de éxito. Entonces, otra que yo también trabajo mucho y es, yo soy, yo soy millonaria, millonaria, saludable y feliz. Mi amor, yo soy las tres cosas. ¿Por qué soy las tres cosas? Primero, la agenda. Si ustedes miran mi agenda, mi agenda es de una millonaria. La millonaria, la agenda de una millonaria. No quiere decir que millonaria es la que está tapada en el dinero y enferma. No. Es un nuevo concepto de lo que es ser millonario. Yo soy una mujer millonaria. Mire su agenda, Ana María. Usted es una mujer millonaria. Mire su agenda. El millonario pobre es el que manda el chofer por los hijos, es el que tiene amante para la esposa, es el que, es el que, el que tiene muchacha del servicio, es el que tiene amante de la esposa, tiene mujer del servicio, tiene niñeras para cuidar a los niños, tiene profesores para enseñarle a los niños. ¿Y dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? A ver, ¿dónde está la mamá? ¿Qué se hicieron las mamás? Eso no es uno ser un millonario. Yo no sería, yo soy millonaria porque tengo un esposo, porque tengo un hijo, porque tengo un hogar, porque tengo una agenda donde tengo a Dios en mi vida, donde tengo mi familia en mi vida. Y además, tengo dinero para pagar los biles. Porque si usted no tiene dinero para pagar los biles, su cerebro reptiliano le da una heart attack, entra en estado de estrés. Y entonces, ¿qué pasa cuando usted entra en estado de estrés? Se le tapa el área cognitiva, que es el área del futuro, que es el área que predice, que es el área de la clarividencia, que es el área del vidente. Si les queda claro, muchachas, de esa parte, yo soy millonaria, saludable y feliz. Yo soy una mujer de éxito. ¿Qué más colocamos nosotros? Yo soy la mujer del futuro, esa me encanta. Yo soy la mujer del futuro. Yo soy la mujer del futuro, porque yo soy la mujer del futuro, porque Ana María tiene 40 y yo tengo 50. Por eso yo soy la mujer del futuro, porque Luisa tiene 28 y yo tengo 50. Yo soy la mujer de su futuro, porque Luz tiene 30 y yo tengo 50. Yo soy la mujer del futuro. Y lo digo con propiedad, lo digo con autoridad. Muchachas, ¿saben qué he ganado en este reto? Ya me dio calor. Ay, perdón. Me quito la ropa, me quito la chaqueta. Guau, qué calor el que me dio. ¿Saben, saben, saben, saben que he ganado yo con este reto? He ganado seguridad. ¿Saben qué he ganado con este reto? He ganado confianza. ¿Saben qué he ganado? He ganado valentía. He ganado capacidad de decisión. Entonces, pregunto, ¿funciona o no les funciona a ustedes el reto? ¿Han logrado metas y objetivos con el reto o no le han logrado o no han logrado nada? A ver, cuéntenme, cuéntenme sus experiencias. Y ya, cuando ya me cuenten las experiencias y yo las pueda leer, entonces me van a decir, Ana María, Luisa no está aquí, se perdió. Las que estén en vivo, voy a hacer una rifa. ¿Adivinen qué voy a rifar? Voy a rifar dos cosas. Y cada una escoge qué quiere. Voy a rifar. Esperen un momentito. Esperen un momentito. ¿Qué voy a rifar? ¿Dónde está mi... A verlo acá. Voy a hacer una rifa. Rifa. Lupita, la otra vez te ganaste la rifa, ¿cierto? Lupita, te voy a hacer una rifa. Voy a hacer una rifa. Primero, yo gané. Empezar a hacer lo hace rato posponía. Yo gané empezar a hacer lo que hace rato posponía. Perfecto. Gracias. Exactamente. Genial. ¿Usted sabe lo que significa eso para su vida? ¿Qué significa para tu vida, Ana María, que empieces a hacer lo que antes posponías? ¿Qué significa eso en tu vida? ¿Qué significa eso en tu vida? ¿Significa dinero? ¿Significa satisfacción personal? ¿Significa que el tiempo te rinde más? ¿Qué significa? ¿Qué significa para ti hacer lo que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer? Yo gané a vencer el estrés y encontrarme y Dios está en mí. Muchachas, yo también gané. Que Dios, yo encontré a Dios de nuevo. Yo me encontré con Él de nuevo porque yo me había perdido. Les soy honesta. Les soy muy sincera. Yo me había perdido porque yo estaba enojada. Porque yo decía, no entiendo por qué a mí me descomulgan. Porque a mí me echan de la iglesia. ¿Por qué no me comulgan? Porque yo me separé de un hombre que yo no, o sea, no vivía bien esta semana. ¿Quieren chisme? ¿Qué les cuento? ¿Quieren el chisme de ese? Tengo un chisme con mi hijo. Lupita. Dios siempre, yo, Dios, siempre no terminaba. Las cosas, hoy me siento feliz porque, boom, ¡ay, luz, bravo! Oh, my God. Muchachas, yo voy a llorar. Yo voy a llorar de alegría. Yo voy a lograr. ¡Ay, qué emoción! A veces se llora de alegría. Las lágrimas de alegría son diferentes a las lágrimas de tristeza. Y hoy mi corazón está así. Muchachas, ¿y qué tal si nos vamos en un crucero? ¿Y qué tal si nos vamos para una cena? ¿Y qué tal si nos vamos para recorrer el Caribe? ¿Y qué tal? Chisme, chisme. Es que me emociono tanto. ¿Quieren saber? Les voy a contar. Les voy a contar. El chisme, anótenme ahí, por favor, ¿Por qué el chisme tiene que ver con Santiago? Chisme, Santiago. Santiago. Y quiero contarles, esta semana hablé con Santiago, y quiero cantarles cómo yo le conté que había vuelto donde Dios. ¡Ay, voy a llorar! Volví donde Dios. Me había ido. Y cómo me sentía, porque me habían descomulgado. Ese es el chisme de hoy. Pero sigamos, chisme Santiago, listo. La palabra ahí clave con Santiago es que me estaba descomulgada, y que yo me sentí, chisme Santiago, listo. Pero ustedes vengan, sigamos. Es que me emociono mucho. ¡Ay, qué lindas! Muchachas, yo les voy a dar tantos premios. Si ustedes supieran, los premios que Dios tiene para nosotras. Hoy, Dios le mandó decir a cada una de ustedes, escuchen. Escuche Luz, escuche Señorita Ana María, escuche Lupita, escuche Gladys. Los premios tienen dos orejas, y miren lo que Dios les mandó decir. Yo te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Luz, Dios te conocía antes de haberte formado en el vientre de tu madre. La Ana María, Dios te conocía antes de haberte formado en el vientre de su madre. Gladys, Lupita, Luisa, Dios te conocía antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Quiere decir que nosotras las mujeres tenemos un vientre que es bendito, que es bendecido. Y que esa mujer tiene una misión. ¿Y sabe cuál es la misión de nosotras, mujeres? El único medio por el cual llegamos, el hombre llega a este planeta Tierra, es por medio de nosotras. Y nosotros tenemos una misión, y esa misión es con nuestros hijos. Y esa misión es enseñarle a nuestros hijos el buen camino. ¿Pero qué es el buen camino? Cuando yo me sentí descomulgada, cuando yo me sentí echada. No es fácil, voy a llorar, pero no, voy a seguir leyendo. Y ahorita les cuento. Ok, yo gané vencer el estrés y encontrarme a Dios. Yo también, yo encontré totalmente Gladys. Yo encontré a Dios. Yo encontré a Dios. Yo estaba perdida. Estaba perdida. Descomulgada. Usted sabe lo que es uno sentirse descomulgado y echado de una comunidad. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es lo más horrible que le puede pasar al ser humano. ¡Fuera! Porque usted no es buena. ¡Oh, Dios mío! No puede ser. Bueno, chisme, chisme. Significa que hago lo que... Lupita. Es que usted está más bueno. Yo gané, que siempre no terminaba las cosas. Hoy me siento feliz porque cumplí por fin mi compromiso contigo y conmigo misma. Más que dinero. Ay, tan linda. Me hace sentir más fuerte y manejar mis emociones. Exactamente. Hay cosas más, más valiosas que el dinero. Porque nosotras fuertes y nosotras decididas. Yo les voy a enseñar. Yo les aseguro, muchachas, que donde ustedes ponen el ojo, ponen la bala. Yo les voy a enseñar que donde ustedes ponen el ojo, eso lo convierten en dinero. O sea, van a volver como mujeres... Ay, ¿cómo? ¿Cuál era? ¿Quién era el que todo lo convertía en oro? Ahí había un rey que todo lo convertía en oro. Nosotras tenemos la capacidad de que donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Eso lo vamos a aprender. Y yo sé que es verdad. Y yo sé que lo vamos a hacer. Por eso Dios me dio tantas bancarrotas para yo aprender. ¡Ay, Lupita! ¡Ay, claro! El manejar emociones nos hace millonarias. Punto. No le dé malmente a la mente, mi amor, que usted ya dinero tiene. Van a darse cuenta como esa cuenta de ustedes se va a aumentar. Gracias, Imelda. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿dónde vamos? Ay, esto está más bueno. Chisme, chisme. Ahorita les cuento el chisme. Voy a acabar de leer. Ya voy a todo. Exactamente, vamos con todo. El chisme de Santiago. Ya voy a contar el chisme. Chisme, chisme. Gracias, Imelda. Todos tus videos me han ayudado mucho a tener más seguridad. Ay, Alicia, ¿dónde andabas? Me alegra muchísimo. Y él me alegra. El próximo reto se llama... ¿Cómo les parece este título, muchachas? Los doce pasos para ser una mujer... ¿Cómo fue? ¿Berraca? ¿Cómo fue? Una mujer... Yo lo había anotado aquí. El próximo taller se va a tratar de... Jopi. Ok. Ahí. Se va a llamar los doce pasos para ser una mujer decidida y berraca. Y muchachas, muchachas, acuérdense que uno del trabajo de nosotras es predecir el futuro. Muchachas, nosotros tenemos la habilidad de entrar en la magia del poder de Dios y yo estoy convencida de eso. Póngale. Póngale el sello, Ibera. Póngale el sello. Berraca y decidida. Berraca y decidida. Una mujer berraca y decidida. Ana María queda mejor una mujer berraca y decidida, ¿cierto? Berraca y decidida. Sí, señora. Queda mejor una mujer berraca y decidida. Sí. Queda mejor primero berraca. Taller online. Doce pasos para ser una mujer berraca y decidida. ¿Qué les parece ese? Eso está espectacular. A lo paisa, mi amor. Eso. Ustedes ya después yo les explico qué quiere decir berraca. Me gusta más. Perfecto. Ana María, entonces así, mira, quedaría así. ¿Cómo te parece? Necesitamos también que definamos eso. Taller online. Los doce pasos para ser una mujer berraca y decidida. Perfecto. Ya le cambié el orden. Perfecto. Alicia. Gracias, Imelda. Todos tus videos me han ayudado mucho a tener más seguridad. Eso. Perfecto. Me encanta, Alicia. Me fascina que sigas. Y la pregunta, lógicamente, es si van a continuar en el reto. Yo creo que todas dicen que sí. Ok. Comprar cuaderno, chicas. Oh, sí. Por favor. Hay que comprar un cuaderno nuevo. Porque el reto comienza. Y es un nuevo cuaderno. Porque yo ya acabé este. Este quedó escrito por lado y lado. Ya no le cabe más información. Pero me quedó todo un historial. Este se llamó El poder del enfoque cuántico. Y este cuaderno, por ahora, no lo voten. Porque ustedes no saben si usted, Luz, en el futuro puede escribir su historia. Usted no sabe, Ana María, si usted en el futuro puede escribir su historia. Usted no sabe, Lupita, si en el futuro usted puede escribir su historia. Y no se sabe que el mejor libro no lo han escrito todavía. Entonces, nunca sabemos para qué sirve esta historia. Porque esto nos va a servir para nuestros hijos. El crecimiento personal. Hay muchas cosas. No vayan a votar esto por ahora. ¿Listo? Bueno. A comprar cuadernos, chicas. Sí, reto nuevo. Exactamente. Claro. Nos tenemos que empoderar. Me alegra. Próximo reto se llama Los doce pasos. El rey Midas. Que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Así vamos a ser nosotras. Eso es una promesa de Dios. Que nosotras tenemos. Y Dios, precisamente, si yo les pregunto, muchachas, ¿para qué tuve tantas bancarrotas para eso? Para aprender a administrar el dinero. Y para que yo tuve todos estos problemas para administrar y para enseñar a administrar el dinero. Yo sé que sí, Dios tiene un propósito muy grande para nosotras. Listo. Vamos a... Ya leí todo. Ahora lo que vamos a hacer. ¿Quieren primero el chisme de Santiago y después la rifa? ¿O primero la rifa y después el chisme? Primero el chisme, ¿cierto? Y ahorita la rifa. Primero chisme. Ay, muchachas. ¿Cómo haría yo de 20 años? Oh, my God. Me echaban de todas partes. Ay, qué risa. Me echaban de todas partes. Definitivamente yo no soy una niña normal. Me echaban. ¡Fuera, Marimelda! ¡Fuera, Marimelda! Bueno, vamos con el chisme. El chisme de Santiago, que ese chisme fue tan lindo y quiero contárselos con mucho cariño. Ok. Resulta que, Santiago, aquí había una cama, que ya no la hay. Quitamos la cama porque necesito tener el espacio. Mira cómo me quedó ya el espacio. Pero bueno. Esta semana, Santiago se me acostó aquí en la cama. Entonces yo le dije, Santiago, estoy tan contenta. Y me dijo, ¿por qué, mami? Yo porque volví donde Dios. Y me dijo, ¿cómo así, mami? Yo siempre le he visto que usted cree mucho en Dios. Y yo le dije, pero ahora, ahora ya es algo diferente con respecto a Dios. Porque yo antes me sentía, ay, no sé, es que es un, es que es muy, es muy especial lo que les voy a contar. Entonces, antes yo me sentía mala. Y me dijo, ¿cómo así, mami? Y yo le dije, sí, porque yo me separé del papá de Santiago, o sea, de su papá. Porque yo le dije, ¿quieres saber qué pasó el día que yo me separé de su papá? Y me dijo, sí, mami, muchachas, vea, ahí mismo se acostó así, así. Cogió el perro, cogió al perro y se lo metió aquí debajo del estómago. Mantengo que ausentar, voy a clase de yoga. Retransmito en la tarde, perfecto, Luz, Luz. Ay, no, quería que me dejes un número del uno al diez. Voy a anotar aquí un número, del uno al diez. Para la rifa. Y ahorita les digo de qué se trata. Entonces, apenas yo le dije, Santiago, ¿usted quiere que yo le cuente por qué me separé de su papá? Y me dijo, sí, mami, yo quiero saber. Porque, pues, él no sabía, o no sé, yo no sé si le había contado. Entonces, llegó y se acostó. Pero, muchachas, así, todo así. Se acostó así, con el perro aquí al lado. Y era así. Entonces, yo empecé a contarle. Y yo, vea. Cuando usted tenía cinco años, él tenía seis años. Cuando usted tenía seis años, su papá toda la vida lo ha querido muchísimo. Su papá lo ama a usted. Pero cuando su papá estaba con usted y los dos estaban juntos, usted, conmigo, era como que su papá tenía más poder sobre usted que yo sobre usted. Entonces, cuando usted estaba con su papá, usted era de esos niños como que no me hacía caso a mí. Me decía, ¿en serio, mami? Yo le dije, sí. Yo le decía, Santiago. Y él, me hacía así, porque como él era el preferido del papá y yo no dormía con el papá aquí entre nos. Yo no dormía con él, sino que Santiago dormía con el papá. Y yo dormía por ahí en otro lado. Entonces, me dijo, yo le dije, usted no se acuerde. Y me dice, no, mami, yo no me acuerdo que usted no dormía con el papá. Y yo le decía, yo no dormía con él. El que dormía con el papá era usted. Y cuando el papá estaba, usted no me hacía caso a mí. Entonces, un día, su papá no fue a trabajar. Y yo le decía, Santiago, venga que nos vamos a ir para la escuela. Ña, 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 ña. Culi cagadito este. Santiago, que venga que me haga caso, que nos vamos para la escuela. Ña, 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 ña. Porque él se creía al lado del papá y no me hacía caso a mí. Yo no sé a quién le ha pasado de ustedes eso. Y a mí me dio tanta rabia que yo llegué y cogí a Santiago del brazo y me lo arrastré así. Le dije, vení pues, culi cagado, que te estoy hablando. Pero yo parecía una fiera también. Vení pues, culi cagado, que te estoy hablando. Qué maricá con este culi cagado. Y una loca, de esas locas que hablan palabras y hablan groserías y se salen del cuerpo. Y son unas locas brujas. Así, de loca y bruja. C uli cagado. Entonces, ahí mismo salió el papá de Santiago y le dijo, a mi hijo no me lo trata así. Y usted me respeta al niño. Y yo, pero ven a estos dos. Yo no entiendo. Entonces, ¿sabe qué? Vaya, lleve usted a ese culi cagado a la escuela. Vaya, lleve usted y se hace cargo de él. Porque yo no me voy a hacer cargo de ese culi cagado. Y me fui. Y me fui. No es fácil. Y enseguida, me quedé con ese sentimiento de, oh my God, yo el daño que le estoy haciendo a Santiago. Santiago no tiene sino seis años. Yo soy una mamá violenta porque lo jalé duro, porque lo grité, porque le dije culi cagado, porque le dije que me tenían jarta los dos, porque, porque le dije, ustedes, me sentía que el papá de Santiago tenía mucho poder sobre Santiago. Y los dos se ponían en contra mía. Me sentía, oh my God. Y me fui. En ese entonces yo trabajaba haciendo limpieza, limpiando, limpiando casas. Aquí en Estados Unidos fue el único trabajo que uno consigue, mi amor, cuando llega, limpiar casas. Entonces, me fui y en la limpiada de la casa yo lloraba y lloraba y lloraba y yo decía, oh my God, el daño que le estoy haciendo a Santiago. Santiago, yo estoy, yo estoy haciendo un mal trabajo porque ese no es el hogar que yo le quería dar a Santiago. Un hogar de insultos, un hogar de altanería, un niño en la mitad de dos papás violentos. Ay no, yo no, eso no era lo que yo quería para Santiago. Yo quería una familia, pero, pero era imposible. Entonces, lloré como María Magdalena y bueno, aquí estoy llorando, pero no, no estoy llorando, estoy llorando porque. Voy a tomar agua, espérenme un momento. Estoy llorando porque. Porque yo pensaba que yo me había casado por la iglesia, que yo iba a ser la mamá de Santiago, que yo me había venido para Estados Unidos a ser la mamá de Santiago, a darle un hogar a Santiago, a tener una familia para Santiago. Y en ese momento yo no le estaba dando eso, yo le estaba dando, era una violencia, una mamá grosera, porque me volvía grosera, me volvía, pues puta, dejas así locas que sacan hasta cuchillo. O sea, muy fea, muy violenta, gas. Esa mujer en mí, esa mujer en mí, la verdad, era una mujer muy violenta. Y a lo mejor lo soy, solo que ahora respiro profundo, pero hay una parte violenta. Entonces, yo, yo me, yo me fui pensando. Ese es el hogar que yo le quiero dar a Santiago. Ese es el hogar que yo quiero para Santiago, un hogar de, de tanto problema, de tanta información. Ay, no, yo no quería eso. Y llegué, y recogí unas, una, en unas, de esas bolsas de basura grandes. Cogí toda mi ropa, cogí la ropa de Santiago. Y, bueno, me puse a llorar. Y, y Santiago, le estaba contando esto mismo a Santiago, y Santiago me miraba y me decía, ah, mami, qué pesar, y yo le decía, papi, pero yo no quería llorar. Pero, bueno, a veces, hay cosas que nos duelen. Y, y toda la historia, porque Santiago no sabía las condiciones en las que yo me había separado. Entonces, entonces, yo le dije a él, y fuera de eso que me separo, no tenía para dónde irme, llamé una amiga, por eso quiero tanto a Flor Ángela. Y le dije, Flor Ángela, no tengo para dónde irme. Y me dijo, vengase para acá, para mi casa. Y yo llegué con dos bolsas de basura, un muchachito de seis años, y el niño se me enfermó de fiebre. Se me enfermó de fiebre, y uno aquí en Estados Unidos, con un niño de seis años, sin saber qué hacer, sin plata. Oh my God, horrible. Entonces, bueno, pero en esas apareció, como siempre aparece en Los Ángeles, y bueno, eso ya es otra parte de la película. El punto aquí es que le conté a Santiago las razones por las que me separé el papá de él. Santiago se puso a llorar también, y me dijo, ay mami, qué pesar, y yo le dije, sí, o sea, la verdad, me puse a llorar a Santiago, un hombre de veintidós años llorando conmigo. Y quise leerle esto a él, y le dice, Santiago, ¿y sabe qué? Por eso, yo quiero que usted aprenda a que usted, antes de casarse, y antes de tener un hijo, sepa cuál es el vientre de esa mujer que va a tener los hijos suyos. Yo quiero que usted sea un hombre que sea consciente de qué mujer, cuál va a ser la madre de sus hijos. Porque las mujeres, como están ahora, usted va a ser otro que se va a separar para mañana, y usted no se ha casado, y con la historia que usted ya trae en la sangre, ya tiene otra separación encima. Y el problema es que nos sentimos descomulgados, y el problema es que nos sentimos expulsados, fuera, fuera. Y le dije, ¿sabe qué se siente Santiago cuando a uno lo expulsan de algo, de una comunidad? ¿Usted sabe qué se siente cuando a usted le dicen, fuera, que usted es una mujer mala? Uno se siente malo, y se siente como el judío errante. Ustedes se han sentido como el judío errante, como el judío que todo el mundo te echa, todo el mundo te señala, porque vos sos el patito feo. Porque no sos normal. Y Santiago me miraba y me decía, oh mamá, mami usted tan linda. Y yo, gracias, quedé fue el patito feo que se convirtió en una hermosura. Y le dije, por eso Santiago. Y aproveché y le leí estos pasos para fijar metas. Y le dije, Santiago, a usted le enseñan cómo fijar metas. Y me dijo, no mami, en la escuela enseñan de todo menos a fijar metas. Y yo entonces me hace el favor y escúcheme, que tengo para decirle. Y saqué este libro y le dije, paso uno para fijar metas, colocar todo en manos de Dios. Yo me había ido, porque como me descomulgaron, entonces me dijeron, fuera, no la podemos comulgar, porque usted es una mujer casada por la iglesia y separada, casada por segunda vez y por tercera vez. Llevo tres matrimonios encima y no me da pena. Entonces, me sentía descomulgada, echada, fuera del contexto, fuera de todo. Y fuera de eso, mala. Entonces, me dijo, mami, pero usted no es mala y yo por eso me amo. Yo no soy mala, pero yo me sentía mala. Y me castigaba con las bancarrotas y me castigaba con tantas cosas que yo hacía. Entonces, por eso, Santiago, vuelva a Dios. Si yo no le di bases para que usted crea en Dios, crea en Dios. Vuelva así a Dios. Porque a veces nosotras mismas somos las que tenemos que profetizar. Nosotras tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Y a veces, por las situaciones que nosotros vivimos, a veces decimos, pues, ¿para qué le vamos a enseñar a los hijos valores? En la escuela no enseñan valores. Bueno, mi hijo me dijo que enseñaban valores. Pero en la escuela no enseñan religión. En la escuela no enseñan valores. En la escuela no enseñan metas. En la escuela no enseñan cómo tener una familia, cómo tener un hogar, cómo tener un esposo, cómo ser buena gente. Te enseñan cómo hacer un oficio, cómo hacer un trabajo, pero no te enseñan cómo ser, cómo obtener resultados. Y me dijo, ok, mami. Y yo le voy a dar estas cuatro pasos para que usted fije meta, Santiago. Y que sus hijos, antes de nacer, los vientres de esas mujeres van a ser bendecidos. Y yo te bendigo hoy, de verdad, bendigo a mi hijo hoy para que usted tenga la capacidad de ver en qué mujer usted va a poner un hijo. En qué vientre usted va a tener sus hijos. Porque es que son mis hijos. Sus hijos van a ser mis hijos. Y yo quiero saber, y yo quiero educar a las mujeres para que tengan un vientre bendecido antes de que esas mujeres nazcan. Entonces les voy a leer. Primero, coloque todo en manos de Dios, Santiago. Y Santiago me decía, oh mamá, usted tan linda. Y me abrazaba. Y yo, y segundo, tenga en cuenta a su familia. Primero es su familia que cualquier cosa. Y primero es usted. Y segundo usted. Y tercero usted. Y usted es mi hijo. Y esos son los valores que usted le tiene que transmitir a sus hijos. Y por usted me separé de Santiago, de su papá. Porque yo no le quería dar esa vida de violencia. Esa vida de abuso emocional. Esa vida de abuso oral. De abuso verbal. De abuso emocional. No se lo quería dar a usted. Yo le quería dar a usted un hogar de tranquilidad. Y se lo di. No fue con su papá. Porque esas no fueron las circunstancias. Pero yo emocionalmente fui una mujer que también creció. Entonces, aquí le leí. En lo personal me ha pasado que me enfocaba tanto en mi trabajo y en el cumplimiento de mis metas. Que dedicaba más de 16 horas diarias a mi vida profesional. Dejando de un lado a mi hijo adolescente. Sabiendo que se encontraba en una de las etapas donde más me necesitaba. ¿Se acuerdan, muchachas, del negrito ese, amiguito de él? Y él me dice. Y yo. Santi, ¿y usted se acuerda del negrito amiguito, soy yo chiquito, que él iba a las bodegas a robar? Y Santiago le servía de los que tapadero, él robaba. Y Santiago iba y embolataba al bodeguero para el morenito robar. Eso hacía Santiago cuando tenía 14 años. Porque yo trabajaba mucho y porque yo me olvidé otra vez de mi familia. Y gracias a Dios yo volví, me devolví. O sea que mujeres, ser amas de casa, cuidar a los hijos y estar pendientes de ello. Y tener dentro de la agenda, hacerles el almuerzo, hacerles la comida, recogelos, traelos. Eso es de una mujer millonaria. Eso es de una mujer que es digna de admiración. Y muchachas, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Mi hijo quedó muy contento. Quedamos muy contentos porque le dije, y yo volví a Dios, ¿sabe por qué volví a Dios? ¿Sabe por qué volví a Dios? Porque no tiene nada que ver con las creencias religiosas. No tiene nada que ver. Porque hay 400 religiones y cada uno tiene su propia percepción de la vida. Y el Dios que yo estoy conociendo es un Dios bondadoso. Es un Dios que no juzga. Y Dios dio a su hijo un génito al mundo. Y cuando dijo al mundo, no dijo razas. No dijo si a los blancos, si a los negros, si a los chinos, si a los negros, si a los amarillos, si a los de Colombia, si a los de México, si a los de Estados Unidos. Él no dijo, él no discriminó. Él dijo, mundo, que es donde están todas las razas. No tiene nada que ver. La religión con Dios no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada. Y de eso yo estoy convencida. Porque él no discrimina razas. No discrimina ningún mundo. Él no discrimina nada. Entonces, para Dios, el hecho que yo me haya separado y que yo haya encontrado un por qué y un para qué me separé, no quiere decir que yo sea mala. Y yo no soy mala. Pero cuando creemos por prejuicios y por paradigmas que somos malos, nos castigamos nosotros mismos. Y ese es el cuarto paso con el que terminamos, que es romper paradigmas. Entonces, Dios le bendice. Gracias por... Me hace llorar. ¡Oh, Dios mío! ¡Quién la ve tan linda, quién la ve tan bella! ¡Quién la ve tan linda, quién la ve tan bella! ¡Qué sé! ¡Muchachas! ¡Exacto! No tiene nada que ver. Yo quiero volver a Dios. Quiero volver a... A creer. En que Dios es el Dios que quiero conocer y que estoy conociendo es un Dios bueno, es un Dios bondadoso, es un Dios que no juzga, es un Dios que te da la oportunidad de tener distintas perspectivas de la vida y que cada uno puede experimentar. Y también quiero que sepamos romper paradigmas. Ahora, nosotras estamos haciendo nuevos paradigmas. Nuestros nietos van a romper nuestros paradigmas. Eso va a suceder. Y porque, imagínense, le dije yo a Santiago, Santiago, miren esto, miren esta oficina. A ver si la pueden ver. Esperen. Miren esta oficina. Yo les hago una pregunta a ustedes, mujeres. Esta oficina es una oficina actualizada, ¿sí o no? Pues uno con estos... Esto es una LD. Esto es una oficina actualizada. Esto es una oficina actualizada. Pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que dentro de 10 años, si yo no me actualizo, esto va a ser una sala de esas de cómputo viejas? Porque ya se van a usar, son computadoras en hologramas. Ustedes saben que es un holograma, ¿cierto? Que no necesitamos físicamente, sino que se va a ver la pantalla. O sea, va a ver como una cosa de cómputo. Miren, va a ver así, hologramas. Esperen, yo les muestro. Les voy a mostrar qué es un holograma y cómo va a ser la tecnología del futuro. Hologramas. Hologramas. Tecnología del futuro. Va a ser así. Miren la tecnología de cómo va a ser en el futuro. Miren. Va a ser así. O sea, ya no van a necesitar computadores, sino que van a ser en hologramas. Así. Entonces, yo, en el futuro, me voy a ver es así, tocando en la pared. Esto. Bueno. Muchachas, lloré. Ustedes les gusta que yo llore, ¿cierto? Gracias, gracias, Azucena. Tan linda, gracias. Exacto, no tiene nada que ver. Bueno, cuéntenme cómo les pareció el chisme. Yo me emociono. Me emociono con cada momento de mi vida, con cada historia de mi vida. Y me gustan los libros, muchachas, porque los libros dejan un mensaje. El libro deja un aprendizaje. Y el libro, si yo no lo hubiera escrito, yo no me acordaría de esta historia, porque da dificultad acordarse de la historia. Pero el libro es parte de tu historia. Y el libro te deja un legado, deja algo. Y mi hijo va a leer este libro. Y yo estoy convencida que lo va a leer. Lo que pasa es que ahorita, él sí me escucha. Y hay una frase que dice, educa al niño. Esa la leí esta semana. Quiero leérselas. Quiero leérselas. ¿Cuál es esa que era? Educa al niño. ¿Dónde está esa frase? Educa al niño. Deme en un segundo que tengo que darles esa frase, porque eso lo necesitamos. ¿Dónde está? Educa. Instruye al niño. Instruye al niño. Mira. Esto es algo que es muy importante que ustedes tengan. Está en Proverbios. Dice, Proverbios 22.6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso es muy importante. Y nosotras tenemos una misión muy importante. Mujer del futuro es la madre del futuro. La mujer del futuro es la abuela del futuro. La mujer del futuro es el centro, es el cauce de la sociedad. Y nosotras tenemos una tarea muy importante. El chisme fue muy importante para mí en mi historia y vivencia personal. Me encanta. Instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. Esa es la tarea de nosotras. Mucha emoción al escuchar tu historia. También me emocioné y recordé mi separación. ¡Claro! Es que nos separamos porque no vivimos bien. Porque yo veía a mi mamá y yo decía, ¡Oh, Dios mío! Yo no me voy a aguantar un hombre como mi papá de infiel. ¡No me lo aguanto! ¡No me lo voy a aguantar! La infidelidad no me la aguanto. Un hombre que me ponga cachos. No. Y que enseguida va a la iglesia y se comulga y hacen de buenos. No, vea. ¿Sabe qué? Le saco una grosería. Y no quiero sacar grosería. Ahorita. A mí no me diga. Porque ahora nosotras las mujeres ya sabemos hacer dinero para pagar nuestras facturas. Ya no estamos con los hombres porque como él no me da para pagar la factura, entonces yo me tengo que aguantar. No, mi amor. Ya las mujeres ya somos unas mujeres berracas y decididas. Y tenemos plata para pagar facturas. Mire, yo ya pagué mis facturas. Esta es mi factura. Yo tengo responsabilidades y estas son mis facturas. Ya las acabé de pagar. ¿Y sabe qué? La plata me la conseguí yo, mi amor. Esto me lo conseguí yo. Yo soy capaz de hacer dinero. Entonces yo vivo con usted porque usted me quiere, porque usted me ama, porque usted me valora, y porque usted me respeta, y porque yo también lo amo, lo quiero y lo respeto, pero no porque usted me mantiene a mí. No, señor. Y que le quede bien claro. No, es que yo no. Entonces nosotras y las mamás de nosotras sí se tuvieron que aguantar al muy macho, macho, macho que tiene siete mujeres y que las mantiene a todas. Oigan, a este. Vea, ¿sabe qué? Vuelvo y rompo paradigmas y voy a romper paradigmas y los voy a romper. Y después me romperán a mí. Esa es la ley de la vida. Y después nuestros nietos van a romper nuestros paradigmas. Está bien. Es parte de la evolución de la vida. Tenemos que actualizarnos nuestra. Hay que renovar el espíritu de la mente porque hay la vida. Hay que renovarla. Estamos en el siglo veintiuno. Yo tampoco. Eso, mujeres. No nos aguantemos la infidelidad. No, no, no y no. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y entonces, ay, pobrecita, mi mamá se murió de cáncer en el estómago. Se murió de depresión porque, pues, ella vivía con el hombre vacancito de aguadas que se las comía a todas las mujeres del pueblo. Hoy, ala esta. ¿Y sabe por qué no se separó? No, es que eso es otro chisme. ¿Sabe qué? Mejor dicho, yo chismes tengo los que ustedes quieran. Y fuera de eso me enojo. No, es que ya no, Gladys. Es que nosotras ya no estamos para eso. Nosotras ya no estamos para aguantarnos la, ni para nosotros darla como mujeres. Porque no estoy de acuerdo tampoco que nosotras maltratemos a los hombres y que nosotras los insultemos y que nosotras tengamos a... Porque ahora el problema es que las mujeres, como ya económicamente tienen dinero, entonces, ¿sabe qué le dije yo a Santiago? Le dije, Santiago, ¿sabe qué me preocupa? ¿Cuál va a ser su esposa? ¿Y cómo va a ser su esposa? ¿Sabe con quién va a vivir usted? Con otro hombre. Y no, señoras, las mujeres no tenemos que ser otros hombres. Las mujeres tenemos que aprender a ser mujeres. Pero que económicamente tengamos dinero para pagar nuestras facturas. Pero también... Muchachas, es que ya saben que yo aquí me quedaría todo el día, la verdad. Me quedaría todo el día porque hay mucho que trabajar. Bueno, mucha emoción al escuchar tu historia. También me emocioné y recordé mi separación y quedarme en la calle. ¡Ay, sí! ¡Ay, tan duro! ¿Cierto, Gladys? ¡Oh, Dios mío! Duele el corazón. Duele el corazón. Y hoy me veo que todo lo he aprendido. Gracias a Dios por ello. Sí, yo pienso que sí. Exactamente. Bueno, muchachas, yo tampoco me aguanto la infidelidad emocional, ni la violencia verbal, ni emocional. Y tampoco tenemos que ser las justicieras para que las mujeres entonces sean... O sea, van a vivir dos hombres. ¿Y cómo va a ser los matrimonios? ¡Ay, no sé! Dejemos la película ahí. Bueno. Vamos a hacer la rifa. Voy a rifar un libro de estos entre las personas que terminaron el reto. El libro, después de que ya termine, yo ya miro cómo se los mando. Se los voy a mandar con autógrafo. Va a ser un libro físico, autografiado. Y yo ya miro cómo se los envío. Esa es una. Y la otra, usted escoge o el libro o un coaching conmigo de una hora que está valorado en 100 dólares la hora. ¿Cuál escogen ustedes? Escríbanme. 100 dólares, que es una hora de coaching conmigo. O el libro. Ustedes escogen. Y ya entonces definimos cuál de los dos. Escríbanme. ¿Qué quieren? ¿Qué se quieren ganar? ¿El libro o la hora de coaching conmigo? 100 dólares que estoy regalando por haber asistido al reto. El libro. Perfecto. Yo estaré siempre en vivo. Yo no estuve siempre en vivo. ¡Ay, tan hermosa! Pero hoy estás, mi amor. Hoy estás, mi vida. Hoy estás, mi muñeca hermosa. Entonces, hoy, a la que llegó en vivo, le tocó la sorpresa, le tocó la rifa. El libro. Ok. Yo estuve, no importa Ana María, hoy estás en vivo. Esto es para las que están en vivo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? El libro. Otra, otra, otra. ¿Quién quiere ganarse 100 dólares de una hora de coaching conmigo? Ya Lupita dijo que el libro. Listo. Me ponen un desempate. Porque si hay otra que coloca el libro, entonces rifo el libro. Y si hay otra que coloca los 100 dólares, entonces ahí miramos cómo hacemos. El libro. Escriban, escriban. Bueno, Lupita. Bueno, el libro. Lo quieres en PDF o en papel. Pues no, no, diríamos, cómo hace Marimelda, cómo hace Marimelda. El coaching es online. El coaching es online. Y es de 100 dólares la hora. Listo. Valorado en 100 dólares. Yo libro autografiado. Ay, qué mojura. Listo. El libro autografiado. Ya es muy claro. Libro autografiado. Perfecto. Listo. Entonces vamos a hacer, como ya me, me, el libro, como quieras. Perfecto. Listo. Ok. Entonces vamos a hacer. Yo ya tengo un número. Ya está escrito. No lo, ahí está escrito. Un número del 1 al 10. Y si me lo escriben aquí, porque esto va a ser en vivo. Y esta es, como decimos nosotros, esta es la única oportunidad para usted escribir el número. Pero si está viendo la grabación, ya se perdió la oportunidad, porque era en vivo. Entonces, en vivo. Voy a rifar. Según lo que me acaban de decir acá, quieren el libro. Perfecto. Siete. Miren que aquí tengo el número. Ya está escrito, para no hacer trampa. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Voy a esperar a que todas lo escriban, porque si no, entonces pierden. O sea, perdemos. Gladys. No te pierdas la oportunidad. ¿Quién da más? Pero estamos pasando bueno, ¿sí o no? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Alicia, cinco. Falta Gladys. Bueno, son las que estamos acá, ¿no? Lo están viendo. A ver, ¿quién es más? Azucena, Ana María, Lupita, Ángel Villegas. Bueno, hasta los hombres participan entonces. Porque los hombres, qué pecado de los hombres son. Yo los amo. No es que yo soy la mamá de Santiago. Y ¿saben por qué yo estoy haciendo todo esto por Santiago? Porque necesito que las mujeres quieran a mi hijo. Sí ve como soy de interesada. Alicia, cinco. Azucena. Me falta Gladys. Gladys. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Gladys, Gladys, Gladys. Azucena, ¿tú qué quieres? El libro. Autografiado. Te lo envío. Ana María, el libro. Lupita quiere el libro. Bueno. A Gladys. Se van a cerrar las votaciones. El libro. Perfecto. Te lo envío. Ahorita me das la dirección, Azucena. Hablamos. Después de que terminemos, ya me comunico contigo por inbox. Listo. Ok. Voy a sacar. Y si hay un empate, entonces... Ah, no, pero es que esa era Luz. Luz fue la que se fue para yoga. No sé si es que Gladys no puede escribir. Bueno, muchachas, a la una. A las dos. Voy a ir al baño para darle la oportunidad a Gladys y ya vuelvo. Miren que yo no he movido esto. Ahí está, para que no me digan que hice trampa. Vengo con las manos así. Espérenme un momentito. Déjole la oportunidad a Gladys. Bueno. Bueno. Terminamos Bueno, entonces ya Eso fue lo que me escribieron Entonces, Lupita Dijo el número 7 Ana María dijo el número 3 El ganador Fue ¿Qué número? Ah Gladys Colocó un número No sé si ella ya lo vio ¿Qué número es? ¿Qué número? ¿Qué número? El ganador Fue El número ¿Qué número vieron ahí? ¿Ve? Me gusta esto de las rifas Me gusta la rifa Me gusta la rifa El ganador fue el número Ve ahí el número está Muchachas Para que haya Transparencia Esto está más bueno que ni pa' qué ¿Sí o no, Lupita? Esto está más bueno que ni pa' qué Más bueno que ni pa' qué Bueno, mis muñecas Entonces, ganadora La ganadora fue Azucena Calisto Bravo Azucena Mira Ganadora El ganador fue el número 8 8 Responder Ganadora Fue el número 8 Perfecto Perfecto Bueno Entonces ya ¿Qué más hay por aquí? A ver quién más Azucena Ganadora Bueno, mis muñecas Hermosas Quedamos en lo siguiente Mañana Comenzamos Un nuevo reto Mañana Vamos a comenzar Azucena Ganaste Te hago entrega Del libro Este es el libro Que le voy a entregar A Azucena Azucena ¿Cómo lo quieres? ¿Lo quieres libro físico O libro en PDF? ¿Cómo quieres el libro Azucena? No, no sé si ¿Cómo lo quieres? En PDF O en físico Perfecto Para mandártelo Autografiado Estuvo bueno esto ¿Sí o no? Felicidades Azucena Azucena Bueno Muchachas Ya cierro con esto Azucena Ahorita hablamos Para Enviarte el libro Gracias físico Perfecto Ahorita me dan la dirección Por inbox Muchachas Quiero cerrar ya con esto Mañana nos vemos Mañana vamos a empezar Un nuevo reto Se llaman Los 12 pasos Para ser una mujer Decidida Y Berraca Pero quiero que Sepan Que vamos a continuar Con esta parte Del libro ¿Por qué? Porque Las metas Y la agenda 24-7 Nos está dando Muy buen resultado A nosotras Las que estamos En el coaching privado Y que estamos Trabajando con esto Entonces Vamos a darle Importancia A eso ¿Qué más? ¿Qué más tengo por aquí? ¿Qué vamos a descubrir Nosotras En el reto De los 45 días? Vamos A descubrir ¿Cuál es el secreto De ser una mujer Buena administradora? ¿Cuál es el secreto De ¿Cuál es como Ese secreto Para tomar decisiones Que sean oro puro? ¿Cuál va a ser el secreto Para convertirnos Como el rey Midas Que todo lo que tocaba Se convertía en oro? Que nosotras Generemos Partículas de oro En nuestro cuerpo Y que nosotras Tomemos decisiones Financieras Y que esas decisiones Financieras Nos lleven A una estabilidad Emocional Que nos lleven A un A una Todo lo que yo vaya a hacer Lo voy a decidir Con base En dinero Y que sean Decisiones Sabias Donde yo pongo el ojo Pongo la bala Y ahí vamos Y eso Vamos a hacer Bravo Bravo Mañana nos vemos I love you Chao Que pensé Que estaba mirando Mira Mira como es uno de bobo Estaba pensando Que era aquí En esta cámara Y no es aquí Es aquí Listo Bueno pues Que estén muy bien Chao 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 Chao